Haciendo honor a todos aquellos artistas que tuvieron sus años de gloria en los 60, 70 y 80, es imposible en mayúscula pasar por alto el dúo musical de los hermanos Valencia, o mejor dicho, Ana y Jaime. Graciasamente con una particularidad que no era la común en aquellos tiempos en los que surgieron, sus voces siempre fueron suaves, no eran los que llegaban al escenario con una imponente voz, más bien con una calma y tranquilidad que ayudaba para que al momento del canto se activara el enamoramiento total en el público. Cumbia del mar, oro poder llano, acuartiente y ron, hola chico gele, lo cacolo, con chale vale, como son las vainas. Ya son más de 50 años de haberse metido de lleno en los hogares de los colombianos, nadie daba un peso por ellos cuando empezaron, pero hoy, luego de casi 6 décadas de estar cantando y compartiendo su hermoso talento, son reconocidos como la agrupación más importante de la música protesta colombiana desde los 60 hasta los 80. Last FM hizo en el 2009 una pequeña reseña biográfica de los cantantes en las que nos muestra un poco más del panorama que se vivía a finales de los 50, cuando ellos empezaron y en la década siguiente. Esto nos dicen. Los años 60 dividieron en dos grandes partes la historia de la humanidad, en especial lo referente a las artes. La música dio un vuelco total y con el surgimiento del rock and roll nacieron nuevas tendencias como el twist y la denominada ye ye y go go. Finalizando esta década de los 60 se empezó a gestarse la llamada canción protesta, que se expandió por todo el mundo y a la cual naturalmente se vinculó la juventud. Uno de los más dignos representantes de la canción protesta fue el dúo formado por Ana y Jaime Valencia. En esos años cuando ya se emitían por la televisión programas musicales estupendos como el Club del Clan y otros, hubo personajes que promocionaron e impulsaron a los nuevos cantantes, como lo hizo Alfonso Lizarazo con sus grabaciones para Estudio 15, Caracol Radio. Fue precisamente Lizarazo quien en 1969 lanzó al estrellato a Ana y a Jaime cuando eran unos jovencitos, asegura la reseña. Con Alfonso Lizarazo hay una anécdota muy bonita e importante en el avance artístico de esta pareja explosiva. Don Alfonso, quien es recordado por ser el fundador de Sábados Felices, fue un gran impulsor de artistas musicales, especialmente entre esos Ana y Jaime. Ellos eran apenas unos niños cuando empezaron a trabajar con él, pero después de un tiempo mientras les iba muy bien, Vicky quiso reintegrarse al mundo artístico. Recordemos que ella pasó por un fuerte momento en su vida en el que se fue para Venezuela con el deseo de no regresar jamás a un escenario, pero Don Alfonso Lizarazo fue uno de sus motivadores. Vicky de Colombia había tomado esta decisión por la infame comparación de su figura con la de un hombre que se había expandido por todo el territorio nacional y que para ella era desastroso. Entonces cuando la intérprete de pobre Gorrión se reintegra de nuevo al mundo artístico, Ana y Jaime se sienten desprotegidos y echados a un lado por Don Alfonso. Como quien dice, ahora le están dando más prioridad a ella que a nosotros. Jaime le dice a Ana que se vayan y sin saber nada de nada sobre los contratos, firman con CVS, pero Lizarazo va a la productora y les daña ese contrato. Entonces se van para Codiscos y dice Jaime, con el gran sentido del humor que lo caracteriza, fracasamos exitosamente. En Codiscos graban dos discos LP y un sencillo. El único que pegó fue el sencillo, pues allí en esta importante disquera donde estuvieron grandes intérpretes colombianos les cortaron las alas a los entonces jóvenes, diciéndoles que solo podían grabar lo que ellos dijeran. El sencillo fue Estaciones en el Sol y justamente ellos lo propusieron. Una importante canción para su carrera. Caras lindas veo pasar, piensa en mí y estaré allá, hubo más alegría y estaciones en el sol, todo fuera de tiempo, no supimos qué pensar. Por X o Y motivos empiezan a tener problemas los cantantes con la disquera, se contentan con Don Alfonso Lizarazo, se reúnen y Jaime le dice que se encontró con una canción en algún LP que se llamaba Ni Chicha Ni Limoná. Él la escucha, le parece muy buena, pero Jaime le cuenta que Codiscos no quiere saber nada de ellos. Entonces el presentador de televisión llama a la disquera, les cuenta de la canción que sería todo un hit para ellos y Codiscos le responde, no la queremos. Está grabada con seis cantantes diferentes y no ha pegado. Es ahí donde Alfonso les dice que entonces les den una carta de libertad para él quedarse con ellos nuevamente y ese mismo día la tenía. Grabaron esta producción y fue un exitazo en la voz de Ana y Jaime. Otra persona muy importante en los inicios de su carrera fue la ya fallecida actriz Dora Cadavid. Ella tenía un programa que se llamaba ¿Qué pasó con la juventud? Ellos por azar del destino llegaron a este programa y empezaron a triunfar, con 13 o 14 años más o menos. De ahí empezaron a ser contratados por el Ministerio de las Telecomunicaciones ya directamente desde el gobierno para hacer jingles y triunfaron grandemente. Café y petróleo, cumbia del mar, oro poder llano, acuartiente y ron, hola chico, ala, toca colo, concha le vale, como son las vainas, así como el saco, alocha el barril. Pero el grupo musical se disuelve en el año 77 cuando Ana toma la decisión de irse detrás de su entonces esposo para Venezuela donde se quedó. Tuvo sus tres hijos, se separó y esporádicamente aparecieron juntos como grupo musical en importantes festivales y celebraciones. Cuando ella venía de vacaciones se presentaban, pero no fue lo mismo. Sin embargo los siete discos, dos sencillos y dos LPs quedaron en la memoria de sus fans y han pasado por generaciones. Su música sigue siendo muy escuchada, es que tienen géneros muy pegajosos, que aún hoy en el reinado del género urbano a nivel mundial, esta música en Colombia sigue siendo refrescante. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Ana y Jaime? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós.